En tiempos pasados El día cuando yo te miraba, siempre lo escondía en mi corazón Te quise, te quise entre el silencio y tuve miseria para mí Sin saber lo que tú también querías, verte entre mis brazos para gozar de nuestro amor En mi silencio nunca se puede querer, el amor nunca se debe esconder Al fin el hielo lo quebramos y hablamos de cosas de los dos Soy feliz y dichoso en esta vida, ya tengo tu amor, lo tengo unido al corazón En mi silencio nunca se puede querer, el amor nunca se debe esconder Al fin el hielo lo quebramos y hablamos de cosas de los dos Soy feliz y dichoso en esta vida, ya tengo tu amor, lo tengo unido al corazón Soy feliz y dichoso en esta vida, ya tengo tu amor, lo tengo unido al corazón Soy feliz y dichoso en esta vida, ya tengo tu amor, lo tengo unido al corazón